La pandemia del coronavirus llevó a muchos hoteleros a poner en venta los negocios que por años administraron. La crisis económica obligó a despedir a empleados y a subastar residencias, hospedajes y hoteles en diferentes partes del Will Up. Hay establecimientos en destinos como Villavieja, como San Agustín, que si bien no han cerrado definitivamente, al menos sí han considerado la posibilidad de no abrir en el resto del año, porque definitivamente el mercado no va a dar ni siquiera para tener punto de equilibrio. Y sé de establecimientos hoteleros que operaban bajo el esquema de contrato de arrendamiento que no pudieron concertar el canon fijo y decidieron cesar sus contratos, entregar la operación del hotel. Los hoteleros en el departamento pierden en promedio 80 millones de pesos diarios. Los más de cuatro meses que llevan cerrados los tienen al colapso por deudas con los bancos y también por la necesidad de sobrevivir. Nosotros hemos estimado que la industria hotelera está dejando de percibir cerca de 2.500, 3.000 millones de pesos mensuales. Quiere decir que de cuatro meses ya vamos superando los 10.000, 12.000 millones que es lo que hemos dejado de percibir en estos cuatro meses de coyuntura y adverso. Algunos dueños de hoteles y residencias están tan afectados que incluso requirieron ayuda psicológica para superar la crisis económica, también la grave situación emocional por la que están pasando. Lamentablemente seguimos con un tema de incertidumbre porque lo más importante para nosotros es la reactivación del transporte. Nosotros estamos listos, estamos preparados, tenemos todos los elementos y los protocolos de bioseguridad. Pero mientras no tengamos mercado, mientras no tengamos demanda y esa demanda está condicionada a la reactivación del transporte, tanto terrestre como aéreo. Los hoteleros esperan que a partir del 1 de septiembre se reabran lentamente las condiciones para sus negocios.